...muchísima situación. Gustavo, y yendo al plano que estás ahora, justamente la ausencia en el programa se debe a una presentación judicial. Contanos de qué se trata esta presentación. Bueno, el domingo pasado en una editorial de la Nación, Carlos Pani habló de una red ilegal de espionaje funcionando dentro de la AFI con la supervisión de Magdalena y de Arribas, y por lo tanto el Poder Ejecutivo, del cual depende la AFI, en la cual, digamos, había varios objetivos de espionaje ilegal, entre los cuales se me cita a mí, donde hay dos agentes con la sigla A y la sigla D, que vienen siguiendo mis movimientos e interceptando mis comunicaciones desde hace por lo menos cuatro meses. Nosotros cuando anticipamos en este mismo programa, la verdad concreta, que el viernes íbamos a hacer una presentación pidiendo que se investigue todo esto, bueno, al día siguiente Magdalena y Arribas se presentaron ellos mismos, per se, en tribunales y pidieron que se investigue a la propia AFI para ver si no había alguna red de espías al margen de las autoridades de la cúpula de la AFI estuvieran realizando algún espionaje ilegal. O sea, se autodenunciaron o autodenunciaron al organismo, de alguna manera, tratando de tomar distancia de lo que denunciaba Pani. Bueno, esta causa cayó en el Juego Federal de Torres, por lo tanto nosotros reevaluamos que en lugar de presentar una nueva denuncia, nos íbamos a presentar en esa misma denuncia, pero pidiendo ser creyentes, que nos corresponde porque somos particularmente damnificados. Es decir, la denuncia de la Casa de Luciana Arribas y Magdalena, y la que nosotros también hacemos, que lo incluimos, Arriba y Magdalena y como imputados, nos tiene como directamente interesados, porque estamos mencionados explícitamente, como uno de los objetivos de esta red ilegal de esperaje. Así que, en minutos vamos a estar presentando este pedido para que se lo tenga como creyente, vamos a tener una audiencia con el Juego Federal Torres, que es quien lleva adelante esta causa, le vamos a explicar cuáles son los fundamentos de nuestra presentación, y bueno, esperemos que la justicia nos dé, de alguna manera, la posibilidad de poder creyar para poder empezar a pedir inmediatamente medidas de prueba. Que Gustavo, si mal no recuerdo, Silvio Magdalena y la segunda de la AFI, ya había sido denunciada por vos, y en la justicia quedó nada, ¿no? En esa causa. Exactamente, fue una denuncia por lavado de dinero, básicamente por, hicimos un mapa en todas las propiedades de Magdalena y de su esposo y de su familia, que no se correspondía con el salario que había tenido el funcionario público en las últimas décadas, y nos parecía que había una situación de enriquecimiento justificado que había que investigar. Esta causa la tuvo Delgado, el fiscal Delgado hizo un dictamen preliminar, acordando que había una situación donde se tenía que investigar enriquecimiento ilícito, pero bueno, después lamentablemente, tiempo récord, sin pedir demasiada medida de prueba, el juez Salcolini resolvió sobresear, digamos, esta Magdalena, no darnos el rol como creyentes, o sea, no podíamos seguir la causa, y esta es la situación. Sí, así que, bueno, bastante difícil en Comodoro Pi querer ir sobre los miembros de la AFI, de la EXI, y en el plano político electoral...